... ¿Qué tal, cómo están? Buenas tardes. Semana para olvidar para la minería española. Es nuestro tema de portada. Antes les adelantamos otros que abordaremos en este 7 días, a 5 días de la cita con Gredos, de una nueva edición de Músicos en la Naturaleza. Hemos estado con su protagonista, este año con el inigualable Bart Knopfler. Un equipo de este programa se ha sumergido también en las cuevas de Valporquero. Acumulen adrenalina y descárguenla en el descenso por el río subterráneo de este paraje que nada tiene que envidiar a otros. Les mostraremos además cómo la ayuda europea sirve para paliar, en parte, el hambre en el continente más pobre del mundo. Para empezar, la puntilla que esta semana recibía el sector de la minería, el martes la Comisión Europea aprobaba una propuesta que puede suponer el fin de las minas en Castilla y León. Hemos estado en las cuencas mineras, hemos pisado el terreno con mineros aún en activo y otros prejubilados. Jarro de agua fría, el carbón se enfrenta a su año más duro, a su pozo más profundo. El carbón tiene fecha de caducidad, 15 de octubre de 2014. Ese día Bruselas cerrará el grifo de las ayudas, unas subvenciones que a partir de enero sólo recibirán las explotaciones deficitarias que vayan a cerrar. Y llueve sobre mojado. La Comisión Europea pospone hasta septiembre la decisión sobre los incentivos a la quema de carbón autóctono. En el aire, 4.000 empleos en León y Palencia y una forma de vida de comarcas enteras. La cuenta tras ha comenzado. La Comisión Europea pretende acabar en cuatro años con las ayudas que recibe el sector. Hasta el 14 de octubre de 2014 las cuantías irán descendiendo un 33% cada 15 meses. Pero además sólo contarán con ellas aquellas explotaciones deficitarias que vayan a cerrar definitivamente. El beneficiario que no lo hiciera tendría que devolverlas. Así lo acordaba este martes de forma unánime la Comisión Europea. Según nuestra propuesta, el régimen de ayudas se prolongará hasta octubre de 2014. Se trata de garantizar un cierre bien organizado de las minas de carbón no viables, para evitar que funcionen sólo gracias al apoyo público. La medida aún no es definitiva, pero tampoco parece que vaya a sufrir grandes modificaciones. Todo depende de lo que decida en diciembre el Consejo de Ministros Europeo, donde no es necesaria la unanimidad. Las minas que reciban subsidio tendrán que cerrar. No podrán recibir el dinero y continuar abiertas. China, Estados Unidos, India, Australia y Rusia son los principales productores mundiales. El país asiático produce 2.761 millones de toneladas al año, el 47% de la producción mundial. Estados Unidos más de 1.000 millones de toneladas y Rusia 247. A pesar de no estar a la cabeza en producción, el sector da trabajo a unas 100.000 personas en Europa, 42.000 en las propias minas y 55.000 en las industrias relacionadas. Polonia extrae más de la mitad del carbón de la Unión Europea, mientras que la otra mitad se produce principalmente en Alemania, el Reino Unido, la República Checa y España. Eso sí, las minas de la región alemana del Ruhr, las del Valle del Giú en Rumanía y las del noroeste de España son las menos rentables. Las reacciones a la decisión no se hicieron esperar. El Gobierno regional enviaba al Ejecutivo Central un documento defendiendo las ayudas al carbón y reclamándole una postura firme en Europa. De materializarse este acuerdo en el Consejo de Ministros va a suponer el cierre definitivo del sector minero en nuestra comunidad autónoma. Lo que me interesa, lógicamente, es conocer exactamente cuál es la postura del Gobierno de España ante esta decisión, cuál es el trabajo que ha venido haciendo España en su presidencia, porque hace 15 días que hemos dejado de presidir la Unión Europea y estos papeles no se hacen en cuatro días. Desde el Gobierno se considera inaceptable una decisión que, sin embargo, se ha cuajado durante la presidencia española de la Unión. Se trata de una propuesta que nosotros no consideramos aceptable. Y, desde luego, España va a seguir defendiendo los intereses estratégicos de España, de seguridad de suministro. El carbón es nuestra única fuente autóctona de energía fósil y, por tanto, tenemos derecho a mantenerla. En el Consejo Europeo vamos a defender la posición española, sabemos que no vamos a estar solos y no nos parece en absoluto una propuesta razonable y, por supuesto, seguiremos defendiendo el interés estratégico español. Guerra han prometido los sindicatos y la decisión no se revoca en el Consejo de diciembre. Esta sería la puntilla para un sector que lleva sufriendo continuos recortes que le han dejado en su mínima expresión. La minería se ha curtido a golpe de crisis. Los mineros somos y son gente muy rendificativa y está claro que vamos a luchar porque el sector sigue adelante. Habrá que barajar la intención nuestra de los mineros en activo de hacer una movilización en el mes de septiembre, pero una movilización contundente y, desde luego, de carácter, yo pienso, que indefinido. Aquí ya vale de tanta tomadura de pelo y de tanta promesa incumplida y de tanta historia. Ya no nos queremos nada. Hemos pedido una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento donde pedimos que esté el ministro de Industria porque con él firmamos el último acuerdo donde se preveía que a esta fecha estuviera garantizado el consumo de nuestro carbón. Eso no ha sido así. Creemos que la situación es muy grave. Creemos que ha sido un engaño constante desde el año pasado por este gobierno y creemos que tenemos que dar una solución si no las cosas se pueden poner muy, muy oscuras en las comarcas mineras de León. Esta imagen ya forma parte del paisaje habitual en las comarcas leonesas de La Ciana y El Bierzo y en el norte de Palencia. Montañas de carbón que se acumulan por la caída del consumo y la falta de competitividad. Es más, esta última razón favorece que la Unión Europea llegue a importar mineral, principalmente de Rusia, Colombia, Sudáfrica y Estados Unidos. Aún así, todavía más del 40% de la electricidad de Alemania se produce a partir de la combustión del carbón. En Rumanía la proporción se sitúa también en torno al 40%. En España el porcentaje es algo menor, alrededor de un 25%, la mitad con huya. No obstante, entre el 35% y el 40% de toda la energía que se consume en Europa procede ya de fuentes renovables. Y llueve sobre mojado. El mismo día que se ponía fecha de caducidad a las minas, la Comisión Europea tomaba otra decisión fatal para el sector, posponer hasta septiembre la aprobación de los incentivos españoles para la quema del mineral autóctono. En la provincia de León prácticamente llevamos reclamando ese real decreto que garantice el consumo de nuestro carbón desde el año pasado. Tenemos aquí cerca la central térmica de Anjares que desde marzo del año pasado no ha quemado un kilo de carbón. Compostía parada, la robla en León parada. Entonces, ¿eso qué nos da? Nos da que si al final no se consume el carbón, llevamos negociando adelantos de las ayudas a los empresarios. El último antes del verano, donde se nos había prometido, por parte de este gobierno, que iba a haber un real decreto que incentivara el consumo del carbón nacional, entonces yo creo que las empresas también están al límite ya de su capacidad de endeudamiento. Este parece que es el final, aunque es durísimo, de poder aceptar y poder entender, ya que no solo afecta a la minería, sino a empresas eléctricas, donde estamos quemando gran cantidad de carbón, aunque llevamos año y medio, porque no se ha firmado o aprobado de una vez el real decreto que ha presentado el gobierno. Y esto lo que conlleva es que nos dediquemos al poco campo que nos queda o a sentarnos en un banco y no poder hacer nada más. En la actualidad, el sector del carbón emplea en Castilla y León a 4.000 trabajadores en los tres grandes grupos de explotación existentes en León y Palencia, donde la noticia ha caído como un jarro de agua fría. Solo gracias a las ayudas han podido mantener su empleo, aunque ya en los últimos años han visto cómo pasaban de 6.400 millones de euros en 2003 a menos de la mitad, 2.900 millones en 2008. Los empresarios, las únicas sorpresas que nos han dado en los últimos años han sido cuando la situación se pone difícil el anunciar que no pagan las nóminas. O incluso, como algún empresario importante de la provincia de León en el día de ayer, en el que se atrevió a decir una tertulia que lo que hay que hacer es coger el dinero y salir corriendo. Esto viene ocurriendo desde hace muchos años, con lo cual, si esas ayudas hubieran estado bien administradas y viendo, porque ellos tienen más previsiones que una persona de la calle, como puedo ser yo, viendo que esas ayudas tendrían que acabar tarde o temprano, se podía haber intentado reindustrializar un poco la zona. Una lápida total ya, vamos, la muerte del sector y un varapalo que nos hemos llevado terrible. Las cuencas de Castilla y León producen cada año 4 millones de toneladas de carbón. Un dato ridículo si echamos la vista hacia atrás. Ya en los años 90 el declive del carbón era una realidad. Entonces las administraciones empezaron a trabajar para reactivar nuestras comarcas mineras. Así nacieron los planes de carbón. En la actualidad de nuestra comunidad está vigente el del periodo 2006-2012, en el que se destinan casi 3.000 millones de euros a proyectos para los municipios de estas cuencas. El suelo industrial, el turismo y el desarrollo medioambiental han sido algunas de las apuestas a las que se agarran estas comarcas, aunque todavía no han madurado. Se ha tratado de hacer polígonos, que vengan empresas a las zonas mineras. No ha sido así. Hay algunos polígonos que funcionan, como el polígono de Benvibre, el polígono de La Robla, pero el resto de polígonos de las cuencas mineras no ha funcionado. No ha funcionado por muchas razones. Yo creo que la primera, porque no hay compromisos políticos para atraer a empresas a esos polígonos, que son necesarias. Entonces, si desaparece la minería, hay zonas que van a morir. Se han creado cosas. Los polígonos, como este de aquí, del Bierzo Alto, han crecido muchísimo, pero aún así no es suficiente. Hay que crear más puestos de trabajo, lógicamente. Esta zona sin minería, por mucho que diga la gente, no subsistiría. Y ojalá que me equivoque, pero el tiempo nos dará la razón. Los empresarios van al dinero fácil, ¿entiendes? Y cuando tienen que invertir mucho, y no obtienen un rendimiento fácil, pues a cerrar la minería. Y si no tienen ayudas, pues más. Entonces, las ayudas eran las que iban manteniendo el puesto de trabajo. José Manuel, Jaime y Francisco llevan años prejubilados. Sus prematuras retiradas fueron parte de los acuerdos que recogen estos planes. Como minero que he sido durante 22 años y ahora afortunadamente prejubilado, pues estamos echando por tierra la labor que hemos estado realizando durante todos estos años, luchando por un sector que es fundamental en esta zona. Según la patronal, que dentro ya no había carbón. Entonces, había una necesidad de prejubilarnos. Y bueno, relativamente jóvenes, claro, pero a algunos nos ha tocado, pues, una lotería. Llevo los años prejubilados. Es algo que ha llegado porque había unas reducciones de producción y había unas reducciones de plantilla. La cuenta atrás ha comenzado y cada segundo cuenta para estas gentes que durante años han teñido su sudor de negro. Unas comarcas que se niegan a enterrar su medio y forma de vida. Tratar de sobrevivir día a día se ha convertido en una difícil tarea por culpa de la crisis. Mal en los países desarrollados y muy mal en los que están en vías de desarrollo. La idea de acabar con el hambre en el mundo en el 2015 casi se ha convertido en una utopía. Sin embargo, hay esperanza en África y gracias a la ayuda europea miles de agricultores son ya autosuficientes. Han conocido nuevas técnicas y desarrollado nuevos cultivos. Se trata del programa de respuesta alimentaria que ahora les presentamos. El último fin de semana de junio Toronto se convirtió en el centro del mundo. Los líderes de las mayores potencias del planeta se reunían una vez más para acabar con la crisis económica. Y de nuevo entre planes de estímulo y ajustes fiscales pasaron de puntillas sobre el problema del hambre. Cientos de millones de personas no tienen que llevarse a la boca y los países más ricos tienen mucho, mucho por hacer. son las dos de la tarde en Campoenvilla, un pequeño pueblo al sudeste de Zambia. Aquí viven dos familias de campesinos y cada día a esta hora tiene lugar el mismo ritual. Todos los habitantes se reúnen para compartir una comida tradicional, un momento de cordialidad, de unión entre generaciones. Los niños como adultos no siempre han podido hallar motivos para sonreír. Antes teníamos muchos problemas para encontrar comida por nosotros mismos. No teníamos manera de que nadie nos ayudara. Patrick y su familia no son un caso aislado. A pesar de que Zambia tiene un gran potencial agrícola y ganadero, uno de cada dos habitantes sufre malnutrición crónica. Entre 2007 y 2008 la brusca subida de los precios de las materias primas golpeó con dureza a una población vulnerable. Aún así, Zambia permaneció en relativa calma, mejor que muchos de sus vecinos, donde la hambruna generó graves disturbios. La Unión Europea tomó medidas de forma inmediata. Hoy anuncio la intención de proponer una nueva partida de mil millones de dólares para apoyar la agricultura en los países en desarrollo con el objetivo de generar una respuesta rápida y fuerte en los suministros agrícolas. Unos fondos con los que la Unión lanzó el programa de respuesta alimentaria, una acción ultra rápida y de alcance global a la crisis. Un plan de tres años con múltiples proyectos en medio centenar de países alrededor del mundo. Desde Bangladesh a Zambia, de Pakistán a Nicaragua, de Zimbabue a Yemen. El programa de respuesta alimentaria mejora la vida de más de 50 millones de personas, entre ellas muchos pequeños labradores. Los vecinos de Campo en Villa se benefician directamente de esta ayuda. Una ayuda que la Unión Europea no distribuye por su cuenta, siempre colabora con las estructuras ya existentes. En este caso van de la mano del Ministerio de Agricultura de Zambia y de la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Nos han enseñado técnicas agrícolas, que es lo que necesitamos para ser autosuficientes, para que hagamos cultivar nuestra propia comida. Estas nuevas técnicas se conocen como agricultura de conservación. Es un método de cultivo basado en tres principios. Mínimo impacto en el suelo, protección permanente de la tierra y rotación en los tipos de cosecha. Lo que intentamos hacer es minimizar la alteración de la tierra acumulando la fertilidad del terreno y empleando todos nuestros conocimientos agronómicos. Así podemos planear con tiempo las cosechas, el volumen de población vegetal y usar racionalmente los nutrientes. 200.000 pequeños agricultores zambianos emplean ya esta sencilla técnica y parece que está dando sus frutos. Ya hemos visto cómo en los últimos tres años hemos generado excedentes de maíz y los precios de este cereal se han estabilizado. El maíz es la fuente básica de alimentación del país. Monsanje también lo cultiva y también se beneficia de las ayudas europeas. Como miles de campesinos recibe unos vales que cambia por semillas, fertilizantes, herbicidas y herramientas básicas. Monsanje también ha sido instruida en la agricultura de conservación. Ahora disfruta de un mayor terreno, más fértil y con menos trabajo. Esta técnica ha hecho que cosechar sea muy fácil. De esta forma incluso he podido enviar a mis hijos al colegio. Cambiemos de realidad, descubramos otras dificultades y nuevos retos. Kurban vive con su madre Beauty y su familia en el sur de Bangladesh. en 2007 el ciclón Sider destruyó lo poco que tenía. Mi vaca, mis cabras, los pollos y los patos, todo se perdió. Durante el pánico de alguna manera conseguimos ponernos a salvo en un edificio cercano de hormigón. Corrimos allí con nuestros hijos. Fue una experiencia terrible estar en aquel lugar sin mantas o ropa para mi hija. Tuve que dejarlo todo. Desde entonces su familia ha estado tratando de sobrevivir. Pero su única cosecha anual de arroz, su fuente básica de ingresos, es demasiado pobre. Una situación que se repite para miles de bangladesíes. Cada año el país es golpeado por fuertes inundaciones tras largos periodos de sequía. Un patrón meteorológico que tiene serias consecuencias sobre uno de los países más pobres de la tierra y que además es golpeado por el cambio climático. Las épocas de lluvia están siendo totalmente erráticas. Cuando se supone que tiene que llover no lo hace, lo que genera graves problemas en el campo. Y además, a causa del cambio climático, el río se ha hecho impredecible, anega con frecuencia muchas regiones. Otro problema creciente es la invasión del mar. El agua salada llega hasta las zonas de cultivo, inutiliza el agua potable y dificulta el crecimiento del arroz. Solución, muros de contención. En el sur del país, cientos de personas ponen diques contra la sal. Toda mi familia nos hemos beneficiado del dique. Nos va a ayudar a salvarnos, a tener mejores cosechas. con esta obra habrá más trabajo, nos va a cambiar la vida. Shapla ha recibido este becerro del programa de respuesta alimentaria. En unos meses quiere vender el animal y sacar una pequeña suma de dinero. Con él, confía en atraer nuevas inversiones y ojalá un futuro mejor. Con este dinero compraré pollos, patos, vacas y cabras y compraré comidas. Hace mucho tiempo que no tengo tres comidas al día. Manejarse en el mercado local no es fácil, pero a todos se aprende. La idea no es solo proporcionar el apoyo económico, sino entrenarles para ser autosuficientes y conscientes de su posición, que se desarrollen a sí mismos mientras van aprendiendo, que utilicen sus recursos con inteligencia y que generen otros nuevos. Esos son nuestros principales objetivos. La distancia hasta los objetivos del milenio es abismal. Occidente se fijó 2015 como fecha para erradicar el hambre del mundo. Pero los años pasan y mil millones de personas no tienen nada que llevarse a la boca. La Unión Europea tiene todavía mucho trabajo por hacer. En muchas ocasiones los castellanos y leoneses tenemos la mala costumbre de pensar que lo mejor está afuera. Si descontamos el mar, a algunos se sorprendería. El siguiente reportaje demuestra que no hace falta salir de la comunidad para disfrutar de emociones fuertes. Les invitamos a descubrir una aventura de turismo activo y espectacular. El descenso del río subterráneo de la Cueva de Valporquero en León es una experiencia diferente al alcance de cualquiera que quiera mezclar aventura con una de las maravillas de la naturaleza. La Cueva de Valporquero es una de las joyas geológicas de España. Lo que quizá no sepan es que bajo sus majestuosas alas existe todo un recorrido horadado por el río durante miles de años. Ni Julio Verne en su viaje al centro de la tierra logró describir semejante espectáculo. La actividad turística tiene su miga pues en los tres kilómetros que cuenta el recorrido hay que sortear más de 300 metros de desnivel el que separa la localidad de Valporquero y las hoces de Vega Cervera en la provincia de León. Una vez decididos a vivir una experiencia única nos ponemos en manos de la empresa turística Hueco. En el cuartel central ubicado en la capital de la cecina de Chivo un breve vídeo deja claro lo que nos espera. Bueno, hay una zona de toboganes muy divertida que te bajas deslizándote por toboganes. Esto tiene una técnica que os explicaremos cómo hay que colocar los brazos y demás en esos toboganes pero es una zona muy divertida. Y hay también saltos saltarnos hace de lo que es una progresión en barrancos. Los 35 grados ambientales no invitan a calzarnos unos escarpines y un traje completo de neopreno. Más tarde lo comprenderemos. Embuchados como salchichones tomamos rumbo a las cuevas de Valporquero. Las hoces de Vega Cervera uno de los paraísos de los escaladores nos reciben. Algunos no sabemos que cuatro horas más tarde apareceremos en este lugar llamado el Cañón de la Folfoguera. Últimos retoques casco luces arneses ajustamos el descendedor y a buscar la sombra. Nos cruzamos con los visitantes que acaban de recorrer la cueva turística. Dejamos la luz solar echamos un último vistazo a las alas al fantasma leones y nos perdemos por la Gran Vía. Esta no ha cumplido cien años sino miles de años. Nos cuentan que este no es el lugar original de esta estalactita pero siempre mejor que en una discoteca de Oviedo de donde se recuperó. Si alguno quiere volverse atrás este es el momento. Puedo hacerlo cualquier persona que tenga ganas de hacerlo con unos conocimientos básicos de natación y con ganas de venir a disfrutar esta aventura. Comienza el recorrido por el lecho del río. La luz más propia de submarinismo gracias a los leds es imprescindible. El primer contacto con el agua te recuerda que 6 grados bajo cero es frío. Ahora no sobra ninguna pieza de neopreno. Los caprichos del agua dejan este angosto corredor. No da tiempo a tener miedo el primer salto es de 3 metros de altura. en ocasiones la roca toca con el agua y apenas hay unos centímetros para coger aire. En la sala de la prensa donde la galería gana anchura también hay tiempo para disfrutar de las banderas estalagmitas y macarrones. Los guías controlan en todo momento al grupo y todos nos movemos con seguridad. Otro salto este de 6 metros nos aseguran que abajo cubre. El descenso paralelo de una cascada de 17 metros es sólo una parte de una sala donde nos aseguran entraría a la Catedral de León. Los toboganes sin duda es una de las partes más divertidas. Los últimos rápidos nos llevan hasta la sala de las perlas antes de afrontar la famosa y temida M. Un tubo freático en el cual se sube como una M mayúscula se asciende y se extiende aproximadamente por unos tubos de 6 metros de longitud y un diámetro de 2 metros. Ascendemos 4 metros y seguimos por un tubo de apenas metro y medio de diámetro donde sopla el viento. bajamos a un sifón ahí sólo tenemos unos centímetros de aire e iniciamos una nueva subida por una escalera de cuerda nos enganchan el arnés y otra vez abajo hemos llegado a la cobona por fin calor luz solar plantas vida aunque lo más espectacular está por llegar nos enganchan nos enganchan Desceso en Rappel con una cascada que parece de película. Las diferencias entre novatos y expertos también se notan. Aún queda otra cascada en el cañón de la Folfoguera, de más de 20 metros. Después de lo pasado, esto parece una auténtica broma. Nos enseñan en todo momento cómo lo tenemos que hacer. Guardando siempre con la mano derecha bien detrás del cuerpo y sujetando siempre la cuerda sin soltarla. No hay ningún problema. Se rappela además perfectamente, apoyando las piernas o incluso con las rodillas. Para remate, estos alledos nos regalan un paseo de ensueño hasta alcanzar el río Torío. Todos quieren repetir la experiencia. Da un poquitín de miedo, sobre todo afuera, que es cuando ves realmente lo que tienes bajo tus pies, pero dentro de la cueva, bien, bastante bien. ¿Y los saltos? Los saltos impresionan. No hay que pensarlo mucho. Si lo piensas, no lo haces. Sobre todo en el salto. Dios mío, en el de 5 metros ese... no sé. Pero bueno, me he decidido y me he tirado. Más de 2.000 personas al año descienden el río subterráneo de la cueva de Valporquero. Si no ha quedado claro, se lo resumimos en un minuto. Más de 2.000 personas al año descienden el río Torío. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Solo falta una semana para que la Sierra de Gredos vuelva a vibrar con la música, esta vez de Mark Knopfler. Este guitarrista inconfundible es el artista invitado en esta quinta edición. Se consolida así uno de los eventos musicales más importantes del panorama nacional. Bajo el escenario mágico de la Sierra de Gredos, se espera la llegada de 12.000 personas procedentes de todas las partes del mundo. Un escenario único para un artista inimitable. Mark Knopfler es el encargado de subirse a lo alto de la Sierra de Gredos para delitar a miles de personas con sus canciones. La quinta edición de Músicos en la Naturaleza ya está en marcha. Su estilo inconfundible, su particular sonido y su grandeza en los escenarios harán que el 31 de julio Mark Knopfler sea una estrella más en el cielo de la Sierra de Gredos. Un paisaje inmejorable para recordar y conocer las nuevas canciones de este artista. Get Lucky es su sexto disco en solitario y, según él, un mapa de toda una vida dedicada a la música. Bueno, yo lo que intento es hacer un par de buenos discos, escribir un par de buenas canciones y eso es realmente lo único que me interesa hacer. Conseguir un mejor sonido de nuestro estudio. También es importante. Si las canciones que estoy escribiendo son mejores que las que antes, no lo sé, pero lo estoy intentando. Once canciones en las que combina el folk y el blues con su original forma de composición. A las nueve de la noche comenzará el concierto, cuatro horas de buena música que empezarán con Pieta Brown y Bob Ramsey. Será su primera vez en España y la única en la que actúen de teloneros de Mark Knopfler. Él mismo los eligió para esta velada tan especial. Pieta Brown es una compositora y una poeta con una voz inolvidable. Y Bob Ramsey impondrá su toque de músico de sesión. A las diez el escenario de músicos en la naturaleza se llenará con la magia y el magnetismo de este escocés de nacimiento. Con este concierto el escantante, The Days Straits, pondrá fin a su tour por España. Como novedad este año, el escenario en el que se subirá Mark Knopfler no será el único. Tras el espectáculo de este artista, comenzarán a sonar los acordes del grupo Reblación del 2009, Arizona Baby. La finca de Mesegosillos será la encargada de acoger a este grupo vallisoletano de roca acústico. Fue un honor para nosotros y una gran oportunidad. Recientemente, a finales de junio, hemos estado con Chris Isaac, otro de nuestros ídolos. En este caso, voy a apuntar que Chris Isaac es más ídolo para nosotros que Mark Knopfler, a pesar de que Mark Knopfler sea mucho más conocido. Pero bueno, es una grandísima oportunidad estar en Hoyos del Espino junto a él. Ya son cinco las ediciones de este evento que nació en 2006 con el objetivo de dinamizar los espacios naturales de Castilla y León con artistas exclusivos, uniendo la música con el patrimonio natural de la comunidad. Yo de Músicos consigue dos objetivos básicos. Uno, que muchas personas se acerquen por este motivo, por el hecho de oír buena música en Gredos, se acerquen a Gredos, conozcan Gredos y conozcan a la vez la red de espacios naturales de Castilla y León y se animen a visitarlo en otros momentos, en otras ocasiones. Y en segundo lugar, siempre hemos planteado músicos como un concierto que tiene que beneficiar al propio espacio natural de Gredos. Y de hecho, así lo lleva haciendo en estas ediciones. Parte del dinero conseguido por las entradas se invierte en el mismo espacio de la Sierra de Gredos, un escenario por el que ya han pasado grupos de renombre como Sting, Pets of Boys, Bob Dylan, Amaral o Miguel Ríos con su última gira. Músicos en la naturaleza se ha convertido en uno de los festivales de mayor relevancia del panorama musical nacional en los últimos cuatro años. En el entorno majestuoso de la Sierra de Gredos, como fondo, han hecho que esta cita sea ineludible para miles de personas de todas las nacionalidades. Hasta la fecha ya se han vendido 9.000 entradas y hay un aforo previsto para 12.000. La ocupación hostelera en la localidad abulense de Hoyos del Espino está al 100% en ese fin de semana desde hace varios meses. Sí, hombre, ahora con el concierto se nota, por ejemplo, el hotel está lleno todo completo desde el primero de enero. Pues desde que se anunció en septiembre. A mediados de septiembre se ha publicado en los medios, ya empezaron las llamadas. Pero ellos no son los únicos que se ven beneficiados con este concierto. No solo en la localidad de Hoyos del Espino, sino que toda la comarca de Gredos han visto muchas mejoras desde que comenzó esta cita. Saben que ese fin de semana los turistas invadirán sus calles y por eso se preparan además con actividades durante los tres días. Sobre todo publicidad y darnos a conocer, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. Pero también no hay que olvidar que damos a conocer no solo Hoyos del Espino, damos a conocer Gredos, damos a conocer los espacios naturales de Castilla y León y al final es lo que se busca, dar a conocer un poco todos los parques que tenemos en Castilla y León y sobre todo potenciar un poquito también el turismo de la zona de interior. Aún queda tiempo para apuntarse a este concierto irrepetible. Las entradas se pueden comprar en el Corte Inglés y en las tiendas el Corte Inglés, al igual que en Ticketcyl.com y en sus centros asociados de la comunidad. El precio de la venta anticipada es de 48 euros y de 53 el día del concierto. Además, para todas las personas que quieran asistir, habrá autobuses que salen de casi todas las provincias y que volverán a su destino una hora después de que finalice el concierto. Una ventaja más para este evento ya consolidado, que sigue mirando al futuro con mejoras y novedades como las que veremos en esta quinta edición. Música 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 Música